La directora general de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, en compañía de William Rafael Morales, director regional y el alcalde Melo Castro, entregó en Bayupar obras de pavimentación en concreto rígido, en la que la entidad invirtió cerca de 9.900 millones de pesos. Benefician a 5.020 habitantes de 19 barrios de la ciudad y generaron 105 empleos en la comunidad. Es una obra de casi 10.000 millones de pesos, una obra que acoge alrededor de 6.696 metros con 6 metros de ancho, una vía que precisamente es lo que nosotros queremos hacer. En Cesar hay en ejecución 3 obras de mejoramiento de vivienda por un valor cercano a los 3.500 millones de pesos y 5 obras de infraestructura por más de 14.000 millones de pesos. Estas obras lo que hacen es incluir en el indicador de pobreza multidimensional, que aquí todavía en el departamento de Cesar tenemos 355.000 personas que viven en pobreza multidimensional. La inversión total en el departamento es superior a los 17.500 millones de pesos. Prosperidad Social promueve la construcción de infraestructura social y productiva que contribuye a la mejora de las condiciones de vida y generación de ingresos de las comunidades en situación de pobreza. A través del área de infraestructura social y hábitat, financia pequeñas y medianas obras como vías urbanas, plazas de mercado, centros de acopio y transformación productiva. Mejoramientos de vivienda y soluciones para agua potable y saneamiento básico, con el fin de atender las necesidades de los grupos más vulnerables del país a través de la generación de entornos saludables, seguros y dignos, contribuyendo hacia la superación de la pobreza y los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias por venir a compartir con nosotros este importante momento y agradecido doctora Susana porque estas son las inversiones que hoy está pidiendo el pueblo. La comunidad nos pide a ratos resultados y qué bueno tener hoy esta presencia suya que podamos inaugurar 6.600 metros de pavimento y de esta manera nosotros complacer a la comunidad. Aquí hay un parque, tenemos un parque, tenemos un parque, tenemos la vía, tenemos servicios públicos, tenemos hoy la comunidad complacida y claro que tenemos importantes retos para este cuatrino. Necesitamos poner la casa en orden, necesitamos hoy como administración y ustedes como comunidad que hagamos un solo equipo, gobierno nacional y hoy la única prioridad que tenemos es que podamos mejorar las condiciones y la calidad de vida a la gente. Y estas inversiones sí que lo están haciendo, por eso nos complace y lo que queremos es más inversión del gobierno nacional para que de esta manera usted nos pueda seguir acompañando y podamos seguir inaugurando todas estas importantes obras que tanto lo necesitamos. Bueno, en el día de hoy recibimos con un beneplácito inmenso la calle 33, que era una calle que presentaba una problemática inmensa, una calle en mal estado casi que camino de herradura, donde había muchos charcos, proliferación de zancudos y sobre todo la delincuencia nos estaba matando acá. Bueno, es importante porque aquí gana la comunidad, el ejercicio que nosotros hacemos día a día de entregarle todo nuestro trabajo, toda nuestra confianza en las instituciones, llevar toda esa documentación que requieren, hoy son los resultados de lo que hoy quiere la comunidad, recibir sus obras, que las cosas se den como tienen que ser y lo importante es que la comunidad tenga siempre el respaldo para que todas estas obras lleguen con gran aceptación como está entregando hoy esta gran obra.